Algunos me señalan, Dios me sigue bendiciendo Y aunque el viento no esté a mi favor, las bendiciones van bajando Me quieren ver como Lázaro, pero yo sigo, yo sigo de pie Me quieren ver como Lázaro, oí su voz y yo resucité Mírame, pero ponte unos lentes, si viene de frente te va a dar la luz Mírame, aunque haya mucha gente que suelten de repente y no puedan con su cruz Vivo, vivo Sigo vivito y coleando, sigo riendo, adorando Subo mis manos al cielo, por lo que leino, por lo que está dando Sigo creyendo, encima es la pena, sigo danzando La gente me ve por la calle y me pregunta qué me está pasando Y yo, te digo que yo conocía un Dios, que me da mucho, mucho más Y yo, te digo que yo conocía un Dios, lo que yo no merezco y mucho más Lo que yo no merezco y mucho más Lo que yo, que yo, que yo, que yo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Mírame, pero ponte unos lentes, si viene de frente te va a dar la luz Mírame, aunque haya mucha gente que suelten de repente y no puedan con su cruz Me quieren ver como Lázaro Pero yo sigo, yo sigo de pie Me quieren ver como Lázaro Oí su voz y yo resucité Ok, ya Lizzy, patra Ok, ok Jair Latini Libesita, porque es verdad, en eso es que estamos